El rey de la guerra No dirán que eres varón Yo me corto lo del medio Y usted lo de alrededor Yo me corto lo del medio Sin cabello me quedo yo Eres muy blanca de cara No dirán que eres varón Yo me pondré a los rayitos A los rayitos del sol Yo me pondré a los rayitos Morena me pongo yo El rey pidió soldados Y a la guerra se marchó Y a la mitad del camino Se le olvida lo mejor Y a la mitad del camino Se le olvida lo mejor Como me llamaré padre Como me llamaré yo El caballero Dolmar Cosas y me llamaré yo El caballero Dolmar Cosas y me llamaré yo Ha estado peleando Y nadie la conoció Si no es el conde Juan Que de ella se la...